Exponiendo la gastronomía marina del Golfo de México y el Pacífico, Casa Laguna ha renovado y ampliado su menú para ofrecer a sus comensales probar lo mejor que los dos mares tienen para ofrecer y convertir cualquier día de la semana en una experiencia inigualable. Teniendo como sede el Hotel Fiesta Inn sobre la Avenida Hidalgo con una hermosa vista de la Laguna del Cheirel, la apuesta de este espacio es volverse uno de clase mundial, teniendo como ejemplos a otros grandes restaurantes que cuentan con la distinción de Estrellas Vichelín. Uno de los más grandes reconocimientos en el rubro gastronómico. En entrevista para Aderezo, Etanislado Baldovinos, gerente del restaurante, compartió que la sazón de hogar que deleita la nostalgia del paladar ha sido uno de los puntos que más ha atraído a sus comensales. Aquí justamente la gente que pueda venir va a probar esa sazón, ese sazón que decir, ay, se parece como cuando mi abuelita me lo hacía, de verdad, con ese sazón. Tenemos un chef, de verdad, que tiene mucha experiencia y parte de su experiencia también es el marisco. Entonces sabe cómo cocinar, cómo darle ese buen sazón al marisco. Es obligado al visitar un lugar como este, probar su platillo estrella y Casa Laguna lo ofrece desde sus entradas, como los hostiones Rockefeller con salsa de mantequilla, finas hierbas platinados con queso parmesano, que nos abren el paladar de manera excelsa para lo que está por venir. Su robalo al mojo de ajo es considerado por Etanislado como para chuparse los dedos, y es que este platillo deslumbra desde su apariencia. El pescado reposado sobre una hoja de plátano con topping de camarones estilo mariposa es algo que se debe compartir por su sabor. Es algo peculiar y estoy seguro que no lo van a encontrar en otro lado. La forma de cómo lo vamos a presentar, cómo lo van a ver, créanme que es única, de verdad, está para chuparse los dedos. Parte de la sorpresa que se puede encontrar en su nueva carta es esta convergencia de la gastronomía del Golfo con platillos provenientes del Pacífico, como sus aguachiles o un molcajete de chicharón de pescado con una buena cantidad de aguacate. La ampliación del menú de este restaurante no pierde el enfoque de darle gusto a todos los paladares, así que para aquellos que no sean afines a los mariscos, también cuentan con otras opciones de proteínas como pollo, res y cerdo. Los mariscos son una apuesta segura para Casa Laguna. Durante los domingos hay que estar temprano y listos para poder disfrutar de su espectacular buffet de mariscos que ya es un clásico y hasta parada obligada para muchas personas que quieran terminar su semana con un producto fresco de Tampico.